En el corazón de esta región extensa, diversa, llena de grandes riquezas, de gente trabajadora y emprendedora, nace el sueño de convertir la Orinoquía colombiana en una región agrícola por excelencia. Este sueño llamado AgroServicios El Futuro, ahora es una realidad que avanza, crece y evoluciona de la mano de los grandes, medianos y pequeños agricultores de este territorio. Cuando yo llegué a empezar a trabajar ahí con ellos, nos acompañaba solamente el día y la noche, llegando a buscar un crédito en el banco y me lo negaron. Los del futuro me abrieron un crédito y pude cultivar, porque yo simplemente era un jornalero. Y gracias a Dios, hoy en día pues ya estoy saliendo adelante. Ahoritica estoy sembrando 35 de maíz y 10 de plátano, y tengo como 4 de maraculía también. La excelente calidad de nuestros productos, junto a la innovación tecnológica, el buen servicio y la asesoría constante al agricultor, nos han convertido en el aliado perfecto para afrontar los grandes desafíos de la agricultura de nuestra región. Y eso es lo que hemos intentado y lo que hemos logrado. Que el agricultor no solo encuentre la asistencia, los buenos productos, las marcas especializadas, sino que encuentre también la mano amiga que le va a proporcionar todo, todo, todo lo que más se puede para que logre un buen cultivo. Trabajamos para brindar productos y soluciones, acordes a las necesidades de los productores agrícolas de la Orinoquía colombiana, buscando mantener sanos sus cultivos, acompañando sus proyectos agropecuarios y aportando a la mejora del bienestar y la calidad de vida de miles de familias que dependen del campo para subsistir y progresar. Agrofuturo, no solo para mí, para todos los agricultores es una fuente de ingresos y de ayuda al agricultor porque siempre está pendiente de los cultivos, de las personas que estamos en el agro y de que todos progresemos, que todo nos vaya bien. A través de estos años, hemos conformado un excelente grupo de dealers en 25 municipios o poblados a lo largo de los departamentos de Meta, Guaviare, Cazanare y Arauca, a los que acompañamos y fortalecemos permanentemente en el área técnica, agrícola, comercial y de mercadeo para seguir brindando a nuestros clientes las mejores opciones para sus proyectos agrícolas. El apoyo ha sido primordial, ha sido nuestro crecimiento. Nosotros hemos venido especializándonos en el negocio a través de capacitaciones, de giras técnicas o directamente en los cultivos con los mismos agricultores. Contamos con la pasión de un equipo humano capacitado y comprometido en cada una de sus áreas para ofrecer a los clientes y aliados estratégicos el mejor servicio y la solución adecuada para sus necesidades. Hemos encontrado en Agrofuturo una empresa que ha podido plasmar los sueños y convertirlos en ideas. Es una compañía visionaria con mucho terreno todavía para recorrer y hemos alcanzado muchos, muchos logros en la región, en la parte agrícola. Nuestra planta física, oficinas y modelo de negocio responde a los retos de un entorno cambiante, actual, moderno y amable para con nuestros clientes y todos los habitantes de la región. Nosotros aquí en Agroservicio del Futuro hemos querido cambiar la metodología de venta, de que el cliente llegue al mostrador y simplemente sea atendido y salga. Hemos querido siempre enfocarnos en la buena atención, siempre nos hemos enfocado en que al cliente le vaya bien. Si al cliente le va bien, a nosotros nos va bien. Contar con el acompañamiento y el aporte de 18 de las más importantes empresas de productos agrícolas nacionales y multinacionales nos ha permitido crear alianzas sólidas y estables que nos fortalecen en apoyo técnico, mercadeo, rentabilidad, seriedad y cumplimiento para con nuestros clientes y asociados. Como representante de Singenta en el Ariari, me siento identificado con la manera de trabajar de Agrofuturo por su filosofía de a través de un trabajo en equipo llegar a los agricultores trabajando uno a uno en las diferentes zonas del Ariari. La disciplina, la entrega, los valores y el compromiso para convertir las necesidades de los agricultores en soluciones y servicios eficientes y oportunos nos han llevado a ser reconocidos como la mejor opción del mercado agropecuario de la zona. Todos los que trabajamos en Agrofuturo estamos comprometidos con brindar las mejores soluciones para los problemas de los agricultores de la región. Yo le agradezco mucho primero a Dios y segundo a Agrofuturo porque ellos me han dado la mano, me han orientado sobre el cultivo, entonces es una gran ventaja. Este es Agrofuturo, este es el trabajo y la dedicación de un grupo de personas y emprendedores que creen en el potencial agrícola de los llanos y de la orinoquía para Colombia y el mundo. Gracias. Agrofuturo